¿Qué tal duelistas? En esta ocasión vamos a ver el efecto de los últimos monstruos revelados de la expansión Regen Tempest. Tempestad Furiosa, en su versión asiática, son 17 cartas y como siempre solo mencionaré los efectos, obviamente en español. Si necesitas leerlo con detenimiento, los enlaces para ver cada carta estará en la descripción del video. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Rey verdadero Litosanen, el desastre, monstruo con efecto. Si esta carta está en tu mano, puedes destruir otros dos monstruos en tu mano y o boca arriba en el campo, incluyendo un monstruo de tierra. Y si lo haces, invoca esta carta de modo especial. Y si ambos monstruos destruidos eran de tierra, puedes mirar el deck extra de tu adversario y desterrar hasta tres monstruos con nombres diferentes en su extra deck. Si esta carta es destruida por el efecto de una carta, puedes invocar de modo especial desde tu cementerio. Un monstruo de tipo Quirm, Quirm, o no sé cómo se pronuncia la verdad, que no sea de tierra. Solo puedes usar cada efecto de Rey verdadero Litosanen, el desastre, una vez por turno. Bruja del Viento, Campana Cristalina, un monstruo de fusión. Materiales de fusión, Bruja del Viento, Campana Invernal, más un monstruo Bruja del Viento. Puedes seleccionar un monstruo en el cementerio de cualquier jugador hasta la End Phase. El nombre de esta carta se convierte en el de ese monstruo, y reemplaza este efecto por los efectos originales de ese monstruo. Si esta carta en tu posesión es destruida por una carta de tu adversario, en batalla o por efecto de una carta y mandada al cementerio, puedes seleccionar una Bruja del Viento, Campana Invernal y un monstruo Bruja del Viento de nivel 4 o menor en tu cementerio. Invócalos de modo especial, solo puedes usar cada efecto de Bruja del Viento, Campana Cristalina, una vez por turno. Fusionador Parásito, no puede ser usado como material de fusión a menos que apliques el siguiente efecto. Puedes sustituir esta carta por cualquier monstruo material de fusión, pero el otro u otros monstruos material de fusión deben ser los correctos. Si esta carta es invocada de modo especial, puedes invocar por fusión desde tu extra deck un monstruo de fusión, usando monstruos que controlas como materiales de fusión, incluyendo esta carta. Artista amigo, crea risas. Monstruo Péndulo Efecto de Péndulo, una vez por turno, si tu adversario controla un monstruo con un ataque mayor que su ataque original, puedes ganar mil puntos de vida. Efecto de Monstruo Cuando esta carta declara un ataque, si el ataque de esta carta o de un monstruo que controla a tu adversario es mayor que su ataque original, hasta el final de la fase de batalla, puedes hacer que esta carta gane mil puntos de ataque por cada uno de esos monstruos con ataque mayor que su ataque original. Si esta carta con un ataque mayor que su ataque original es destruida en batalla o por el efecto de una carta, puedes seleccionar un monstruo de tu cementerio, invócalo de modo especial. Solo puedes usar un efecto de artista amigo, crea risas, una vez por turno y solamente una vez ese turno. Cambio de Héroe Carta Trampa Cada jugador cambia el control de todos los monstruos que controla entre sí. Debe haber la misma cantidad de monstruos en el campo de cada jugador para activar y resolver este efecto. Metrognomo Monstruo Péndulo Efecto Péndulo Una vez por turno puedes seleccionar otra carta en la zona de péndulo de cualquier jugador. Hasta el final de este turno, la escala de péndulo de esta carta se convierte en la de ese objetivo. Efecto de Monstruo Si tienes dos cartas en tus zonas de péndulo con la misma escala de péndulo, esta carta gana ataque y defensa igual a esa escala de péndulo por 100. Y además puede atacar a tu adversario directamente. Si esta carta inflige daño de batalla a tu adversario por un ataque directo, destruye todas las cartas de zonas de péndulo de cada jugador. Aprendiz de Flautista Monstruo con Efecto de Volteo Puedes invocar de modo especial un monstruo de tu mano. Si esta carta es destruida en batalla o por efecto de una carta y mandada al cementerio, puedes invocar de modo especial un monstruo de tu mano. Ave Esprit Monstruo con Efecto No puede ser invocado de modo especial. Puedes seleccionar otro monstruo split en el campo. Devuélvelo a la mano. Una vez por turno, durante la End Phase, fase final, si este turno esta carta fue invocada de modo normal o volteada boca arriba, devuélvela a la mano. Flor Cardian Serazo con Telón Monstruo con Efecto No puede ser invocado de modo normal o colocado. Debe ser primero invocado de modo especial por su propio efecto. Si esta carta está en tu mano, puedes enseñar esta carta. Roba una carta y si lo haces, enséñala y después, si es un monstruo a Flor Cardian, invoca esta carta de modo especial. De otra forma, manda esa y esta carta al cementerio. Durante el cálculo de daño de cualquier jugador, cuando un monstruo a Flor Cardian que controlas batalla con un monstruo de tu adversario, puedes descartar esta carta. Hasta el final de este turno, ese monstruo que controlas gana 1000 de ataque. Artista Amigo, Hombre de las Dagas Anticuado Monstruo Péndulo Efecto Péndulo Durante tu fase principal, si este turno esta carta fue activada, puedes seleccionar un monstruo Artista Amigo en tu cementerio. Añádelo a tu mano. Solo puedes usar este efecto de Artista Amigo, Hombre de las Dagas Anticuado, una vez por turno. Efecto de Monstruo Durante tu Mindfest, fase principal, si este turno esta carta fue invocada por Péndulo, puedes mandar al cementerio un monstruo Artista Amigo en tu mano. Roba una carta. Solo puedes usar este efecto de Artista Amigo, Hombre de las Dagas Anticuado, una vez por turno. Viento Desconcertante Carta Trampa Selecciona un monstruo boca arriba, invocado de modo especial en el campo. Sus efectos son negados, y además reduce a la mitad su ataque original. Si tu adversario invoca un monstruo de modo especial desde el extra deck, mientras esta carta está en tu cementerio, excepto durante el cálculo de daño, puedes colocar esta carta, pero destiérrala cuando deje el campo. Ave Esprit Cuervo Sombrío Monstruo con Efecto No puedes ser invocado de modo especial. Una vez por turno, durante el cálculo de daño de cualquier jugador, si esta carta batalla con un monstruo de tu adversario, puedes descartar un monstruo Esprit. Hasta la final de la fase de batalla, esta carta gana ataque y defensa igual a los monstruos descartados. Una vez por turno durante la fase final, si este turno esta carta fue invocada de modo normal o volteada boca arriba, devuélvela a la mano. Cry Strongly Young Gang Algo así. Monstruo Sincro Materiales para la sincronía Dos o más cantantes, más un monstruo que no sea cantante. Efecto Si esta carta es invocada por sincronía, puedes seleccionar monstruos que controla a tu adversario y o en su cementerio, hasta la cantidad de materiales de sincronía usados para la invocación por sincronía de esta carta. Destiérralos Si esta carta invocada por sincronía es destruida en batalla o por efecto de una carta, puedes seleccionar un monstruo desterrado. Excepto esta carta, invócalo a tu campo de modo especial. Cortar el césped de al lado Carta mágica Si tienes más cartas en tu deck que tu adversario, manda al cementerio cartas en la parte superior de tu deck hasta que tengas la misma cantidad de cartas en tu deck que tu adversario. Próximo mundo terminal Carta mágica continua Solo puede ser activada si no controlas otras cartas y tu adversario controla tres o menos monstruos y tres o menos cartas mágicas de trampa. Ningún jugador puede controlar más de tres monstruos y además ningún jugador puede controlar más de tres cartas mágicas y o de trampa. Colacuendo Cenicienta Monstruo con efecto Los monstruos en el campo no pueden ser seleccionados por los efectos de cartas mágicas. Una vez por turno, tú puedes descartar una carta mágica. Equipa a esta carta una carta mágica de equipo en tu mano, deck o cementerio, pero devuelve a la mano esa carta mágica de equipo durante la fase final. Macromorfo Carta trampa Selecciona un monstruo boca arriba que controla a tu adversario. Su ataque y defensa se convierte en el doble de su ataque y defensa en este momento, pero este no puede atacar directamente. Ya para finalizar, toda la información presentada fue traída gracias a la Yu-Gi-Oh! Wikia en español. Recuerda revisar la descripción del video para acceder a los efectos de cada carta. Salud Disponible para ti No te vayas sin darle un vistazo a estas secciones. Noticias, curiosidades, estrategias y mucho, mucho más. Recuerda que toda la información presentada en estos segmentos la puedes encontrar en la descripción del video. O si lo prefieres, visita mi blog. No olvides seguirme en Facebook para poder ver las mejores publicaciones de Yu-Gi-Oh! Dando clic en el botón me gusta y desplegando la pestaña para seleccionar la opción recibir notificaciones. Te informo que los enlaces pueden contener uno o más acortadores, por lo que tienes que esperar 5 segundos para poder saltar la publicidad, dando clic en el botón superior derecho. Esto ha sido todo por ahora. Recuerda calificar el video y si te gustó el contenido, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!